¿Quieres desactivar los límites y asegurarte de que todos tus seguidores pueden acceder a todo lo que publicas? En este vídeo, te mostraré cómo desactivar los límites en Instagram. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para entender bien el tutorial. Para empezar, abre la aplicación Instagram y pulsa el botón de perfil en la esquina inferior derecha de la pantalla. A continuación, toca estas tres líneas en la esquina superior derecha de la pantalla. Y, a continuación, toca Configuración. Una vez que estés en la página de configuración, toca donde dice Privacidad. Así que ahora podrás ver una opción llamada Límites. Así que adelante, toca Los Límites. Así que ahora tienes la posibilidad de desactivar los límites en Instagram. Puedes desactivar los límites para usuarios específicos, por ejemplo, cuentas que no te siguen. Para ello, desactiva el interruptor que hay junto a él. También puedes desactivar los límites para los seguidores recientes. Para ello, pulse y desactive este interruptor de aquí. Si quieres desactivar por completo todos los límites en Instagram, solo tienes que pulsar el botón de desactivación situado en la parte inferior central. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.